Televidentes del municipio de Jardín y de nuestro canal Antena 4, bienvenidos a este espacio, conversemos de todo, programa que pensamos desde nuestro canal comunitario para que usted esté enterado de esos temas de actualidad. Hoy estaremos hablando de la declaración de renta en personas naturales, un tema que por estos días se ha movido bastante en la comunidad, pues las fechas ante la DIAN están como habilitadas, el proceso está habilitado, entonces vamos a hablar y dar claridad de algunos temas y por eso estamos en compañía de la contadora pública Luisa Fernanda García, bienvenida Luisa a este espacio, qué rico que esté con nosotros y bueno, hablarte de este tema que es importante para muchas personas que incluso pueden omitir esta información y luego la sanción les da como se dice en la yugular. Muchas gracias Alejandro por la invitación, sí, es muy importante el tema de la declaración de renta de persona natural, ahora con los cambios y con todo el aspecto de la reforma ha ocasionado que no sólo los contribuyentes que venían declarando anteriormente, sino los que los cogió por primera vez ya estén un poquito al día. Con respecto a este tema Luisa, es importante que demos claridad para iniciar, como cuáles son esos requisitos o esos puntos específicos que deben tener en cuenta las personas para poder declarar, es decir, que lo tengan presente para que vayan mirando si de pronto sí, de pronto no. Sí, exacto, es muy importante. ¿Qué le aconsejo yo mucho a los contribuyentes, a estas personas naturales que no saben si tienen que declarar? En primer lugar, ser muy organizado con las fechas. Usted en internet o en cualquier persona conocida, usted le puede preguntar, de pronto sabes cuándo empiezan las declaraciones, empezar por ahí, tener el conocimiento de cuándo empiezan las fechas y cuándo terminan, para podernos ubicar de pronto qué día nos toca. De ahí ya podemos empezar a analizar cuáles son los topes que en la actualidad te estipulan para uno poder declarar. En los topes tenemos los siguientes, las personas dicen, ah no, pero es que yo gano muy poquita plata, yo no alcanzo, no, a mí no me toca declarar, yo no recibo ingresos por tanto, yo soy asalariado, etcétera, cierto. Pero usted como contribuyente debe saber que si usted superó en el año grabable anterior, es decir, 2023 a 31 de diciembre, unas consignaciones, un movimiento en las cuentas, por 59 millones 377, ya tiene que declarar, si supera ese tope, cierto. Si también tenemos unas compras. Perdón Luis, antes de que pasemos a las compras, con este tema de los movimientos en cuenta, serían consignaciones, pagos, depósitos, consignaciones, tarjetas de crédito, todo lo que le ingrese a usted a su cuenta a 31 de diciembre, todo suma. Por eso es tan importante que las personas tomen conciencia de que la cuenta de ahorros, la cuenta corriente, la tarjeta, no se le presta a nadie. Y a veces cometemos el error de que, ay mi amigo, mi tío, mi abuelo, mi sobrino, me van a consignar una platica, ay me la puedes recibir en la cuenta, es que yo no tengo. Me van a consignar, ay compré una casa, me van a consignar tal valor, ay pero es que, bueno, hágale, yo se la presto. Y cuando se llega la hora de declarar, ay pero ¿por qué? Es que yo no, yo no compré una casa, yo no recibí tan dinero, pero sí está en la cuenta. Porque es el reflejo de lo que... Claro, el reflejo del ingreso que le llegó a usted a su cuenta, eso es algo muy personal, es como la cédula. Y también Alejo, es muy importante el tema del patrimonio. Si el patrimonio para el periodo de 2023 superó los 190 millones 800, ya usted sabe que debe de declarar. ¿Qué hace parte, Luisa? Usted menciona alguna palabra importante y es ¿qué hace parte del tema del patrimonio dentro de eso que usted nos estaba contando? Porque las personas pueden estar diciendo el patrimonio, qué es lo que yo tengo, qué es lo que me ingresa, ahí cómo se calcula o qué hace parte del patrimonio. Bueno, es muy importante que las personas sepan que el patrimonio no solamente lo compone una vivienda, no. Que aquí es que yo tengo, no tengo casa, entonces no, yo no tengo patrimonio, no. El patrimonio a la hora de usted declarar ante la DIAN lo compone. Los activos que usted posea, sea la vivienda que usted tiene o una vivienda que usted tiene para alquiler, un vehículo, los saldos que le quedan a usted en la cuenta al 31 de diciembre del periodo a declarar, también hacen parte del patrimonio. ¿Cómo así? Es decir, si usted tiene una cuenta de ahorros en X entidad, al 31 de diciembre le quedaron cinco millones en esa cuenta, eso, ese saldo hace parte del patrimonio. Ok. Porque es un activo que usted tiene. Sí. Ok. Ahorita cuando la interrumpí, qué pena, usted me estaba hablando, hablamos del tema de los ingresos y movimientos de cuenta, hablamos de patrimonio y también el tema, ibas a hablar del tema de las compras. El tema de las compras, sí, que hoy en día este tema de las compras es un poquito delicado. Con el auge de esas plataformas donde compran. Sí, sí, ahora con la facturación electrónica también esto es complicado porque ya tú vas a comprar algo y te piden la cédula. O si vas a prestar un servicio y no estás obligado a facturar electrónicamente, te emiten el documento soporte. Todo esto sube a la DIAN. Sí, sí debes facturar electrónico, bueno, facturas electrónico o te emiten la factura, ¿cierto? En el caso de que estamos comprando y todo esto va sumando, sumando, sumando. Para esta fecha tenía una anécdota de un contribuyente que se acercó y me dijo, chica, lo que pasa es que necesito un favor. Yo creo que tengo que declarar, pero yo no tengo nada. Lo que hablábamos ahora, no tengo ingresos, yo tuve un negocio hace como dos años y me están diciendo que tengo que declarar. La DIAN me mandó un mensaje y le dije yo, ah, mi señor, dele gracias a Dios que la DIAN le mandó el mensaje hoy porque a los seis días le tocaba declarar, ¿cierto? Resulta que el señor vendió el negocio, pero los proveedores le siguieron facturando a él y le hicieron un reporte casi de 300 millones de pesos en compras, lo que hizo que superara los 59 millones y al señor le tocó declarar. ¿Qué pasa? Como ya estaba sobre el tiempo, lo único que se pudo hacer fue presentar la declaración efectivamente para evitar la sanción y que él le notificara a los proveedores que le deben de hacer el cambio para este nuevo periodo. Porque si no, en los medios magnéticos de este año que se presentan, pues ya el 20-24 que se presentan el otro año va a ocurrir lo mismo. Por eso es tan delicado el tema de las compras. Ya si usted va a comprar algo, desde el momento que ya usted es un hombre para que le facturen su cédula, ya usted sabe que le empieza a contar para la declaración. Que eso tiene sus desventajas, pero también sus ventajas a la hora de justificar en que se está gastando el dinero, ¿cierto? Que también eso, porque eso es un tema que se regula o se analiza al momento de declarar, que también se evalúa. También es verdad porque hoy en día hablamos pues de la deducción de costos soportados, ¿cierto? Si no tenemos una factura, no vamos a tener cómo deducirnos ciertos costos. Con respecto al tema de la declaración, hay unos periodos, usted lo mencionaba ahorita, el señor la buscó a usted faltando seis días. Si se pasa mi fecha, yo ya no puedo presentar la declaración, entonces la multa es súper alta. ¿Cómo se maneja ese tema ahí? Bueno, el tema de la sanción por extemporaneidad es más bien complejo. ¿Qué pasa? Si yo tenía que declarar el día trece de septiembre y llegaron las doce de la noche y no lo hice, pues yo lo puedo presentar tranquilamente el catorce, el quince, el dieciséis, ¿cierto? Si es primera vez que voy a declarar, de entrada, por extemporaneidad, el gobierno para este año estipuló una sanción por cuatrocientos setenta y un mil pesos, ¿cierto? O sea que usted de entrada tiene que pagar los cuatrocientos setenta y un mil pesos de sanción más los honorarios de la persona que le vaya a realizar su declaración, ¿cierto? En caso de que usted recurra a un contador para que le haga la declaración, porque hay otras personas que no lo hacen. ¿Qué es lo más sano? Realizarlo a través de un contador y de pronto ahí su respuesta podría ser un arma de doble filo, pues porque usted es contadora, pero también es válido que una persona natural, si tiene conocimiento, haga la declaración, ¿cómo se maneja ese tema ahí? Bueno, ¿qué pasa ahí en ese caso? Lo más recomendable es que sí lo haga una persona que tenga conocimiento, ¿cierto? En este caso, pues un contador público, que es como la persona idónea, que sabe del tema, que está abierto a todos los cambios, a toda la normatividad y que no va a ser como cree mucha gente que va a ser el chanchullo, por decirlo así, para que usted no tenga que pagar, no, sino que va a mirar después de hacer la depuración de sus ingresos, sus costos, que se puede deducir con soporte, ya va a mirar si usted tiene que declarar o no. En caso de que usted tenga unos ingresos muy altos, él va a mirar cuáles son las deducciones que usted se puede aplicar como persona natural, siempre y cuando sea pues válido y va a llegar a una utilidad neta, un ingreso ya neto, donde en muchas ocasiones no va a tener que pagar impuestos, solamente demostrarle a la DIAN qué le ingresó y usted en qué se gastó ese dinero. Exacto. Que es mucho, muchas veces el error que cometen las personas de pensar, no, es que al declarar me toca pagar, no siempre. No siempre. No siempre. Exacto. Precisamente iba a preguntar si hay algunos beneficios o deducciones a los que las personas naturales pueden acceder al momento de presentar la declaración de renta. Bueno, sí. Para este año siguen habiendo muchos beneficios. Si usted por lo general es asalariado o bueno, recibe una renta laboral, usted se puede descontar el 25% de sus ingresos, ¿cierto? De esa renta. También ahora el gobierno estipuló con la nueva reforma que usted se puede descontar el 1% de las compras, que también pues lo que hablamos ahora. Muy maluco que me los informen, pero también tengo un beneficio de ello. Tengo un beneficio de, en la depuración, descontarme el tema de salud, salud prepagada, los créditos que tenemos de viviendas, los créditos del ICTs. Entonces siempre son muchas las deducciones que ayudan a que la carga tributaria no sea como tan alta. Importante eso. Ahorita, y volviendo como al tema de cómo hacer la declaración, a quién buscar para hacerlo. Una persona natural, ¿cómo podría hacer de pronto un cálculo de cuánto es el impuesto que tiene que pagar en el momento de presentar la declaración? ¿Cómo se puede calcular ese valor aproximado del impuesto que debo de pagar? Bueno, pues el gobierno establece unas tablitas donde hablamos de VT's. Para X periodo el gobierno pues va estipulando. ¿Y usted qué tiene que hacer? Primero que todo debe hacer una depuración, ¿cierto? De su patrimonio, de sus ingresos, cuáles son sus costos, las deudas que usted tenga, y ya hacerle las deducciones pertinentes y cuando tenga esa utilidad, lo que le queda, ya dependiendo el valor, el gobierno tiene unos rangos. Por ejemplo, si esa utilidad está entre 0 y 1090 VT's, la tarifa del impuesto sería el 0%. Si ya... Que eso implica no pagar, presentar declaración, pero no pagar. Pero no pagar. Si ya supera esas 1090 VT's hasta 1700, es un 19%, que es el rango más común, por decirlo así. Y ya hay pues como una fórmula para aplicar ya estas VT's y que usted pueda tener como un aproximado del impuesto, ¿cierto? Luisa, desde el año pasado se viene como en auge el tema de la declaración de renta por parte de personas naturales dentro de la reglamentación y el tema de las normas tributarias en Colombia. ¿Qué podemos destacar? ¿Cuáles son de pronto los aspectos importantes a tener por parte de las personas a la hora de tener en cuenta precisamente el tema de la declaración? Bueno, aspectos importantes, lo que de pronto mencionaba yo ahora, estar muy pendientes de la fecha. Esto es demasiado importante. Casi siempre es en el segundo semestre del año. Casi siempre, por lo general son entre agosto a octubre. En este momento todavía estamos en proceso de rentas. ¿Qué les aconsejo yo? No dejar todo para última hora. Hay una documentación que se debe reunir para poder declarar. Pendiente de la fecha, pendiente del movimiento de mis ingresos, de mis posibles deducciones, ¿cierto? Para tener todo al día y en el momento de que me toque declarar, poderlo hacer a conciencia y no a la loca, ¿cierto? Porque la DIAN nos da muchas ayudas. Por ejemplo, la DIAN te da un borrador de renta cuando vas a realizar la declaración, donde él te pregunta si eres usuario experto o no experto, ¿cierto? Si no eres experto, ya hay que empezar a llenar una serie de datos donde él mismo te va arrojando los resultados, pero a veces la información que está en la DIAN no está completa, ¿cierto? Y eso no nos salva de una posible sanción. Por eso hay que reunir la información, no quedarnos solo con lo que hay ahí. Importante eso. Con respecto a ese tema de la información, ¿qué tipo de documentos, por ejemplo, se solicitan? ¿Estados de cuentas de los bancos donde se tienen cuentas? Sí, muy importante. Los extractos a 31 de diciembre del periodo que vamos a declarar, en este caso, pues 2023. El RUD, muy importante que la persona debe tener RUD, si no lo debe diligenciar antes de, ¿cierto? Si ya ha declarado la última declaración de renta, si tiene propiedades el impuesto predial o tarjeta de propiedad de lo que tenga, ¿cierto? Del inmueble. Si tiene dependiente los costos soportados. ¿Dependiente? Dependiente económico, porque tenemos también una posibilidad de descontarnos el 10%, de los costos y gastos de este dependiente. Es decir, hijo... En este caso, hijo, el cónyuge, padres que dependan, pues, de... De uno. De los contribuyentes, sí. Entonces, tener, pues, como esos soportes de esos gastos para el momento que tengamos que hacer la declaración, podamos efectuar las deducciones. ¿Qué podríamos recomendarle a las personas naturales para optimizar el tema de la carga tributaria a la hora, pues, de vivir, para manejar el tema de la declaración con respecto, pues, como al entorno de manera legal? Sí, claro, no, es muy importante la pregunta, porque incluso a veces nosotros los contadores también lo hacemos, ¿cierto? ¿Qué le aconsejo yo a las personas? Primero, no prestar las cuentas, lo que hablábamos. Eso es algo intransferible, es algo muy personal, es como la cédula, no prestar sus cuentas. Si vamos a hacer algunas compras, mira, lo ideal es que todo se haga ya electrónico, ¿cierto? Pero tratar de controlar un poquito ese sistema de las compras. Si yo tengo, en mi familia somos tres, tratar de equilibrar esas compras entre los tres, ¿cierto? Y ser muy organizado con el sistema de la facturación electrónica. Si voy a comprar, pido la factura. Eso me ayuda, porque me puedo descontar tanto, ¿cierto? Hay la importancia de comprar de forma legal. De forma legal, sí. Sería como la recomendación. Si yo tengo ingresos en el exterior, ¿ahí cómo hago para poder calcular o tener en cuenta, pues, como eso, ¿qué debo tener en cuenta si tengo ingresos en Colombia y en el exterior a la hora de declarar renta? Bueno, muy importante, porque, por ejemplo, hay personas que son pensionadas del exterior, ¿cierto? Un ejemplo. Y a veces cree que porque esta pensión es del extranjero, entonces no lo tengo que declarar. Pero el ingreso lo recibo en mi cuenta, ¿cierto? O sea, todo va a la misma causa, por decirlo así. En este caso, se debe declarar normal como un ingreso en la cédula de pensiones, ¿cierto? Otro caso es, si yo recibo una manutención del extranjero, un dinero que no es para compra de una vivienda, no es para disfrutarla en algo que no sea mi manutención, lo tengo que declarar normal como un ingreso no laboral. Pero si es para la manutención, ejemplo, de mi familia, no lo tengo que declarar. Son cositas importantes. ¿Cómo soporto ahí ese tema que el ingreso que estoy teniendo es para la manutención o no? En ese caso, pues no se incluye ahí en la cédula, por decir, de ingreso no laboral, sino que lo podemos tomar como los ingresos no constitutivos de renta. Ok. Que también es una parte que me depura un poquito este impuesto a pagar. Con respecto a lo que usted mencionaba ahorita, y me devuelvo como un par de preguntas, si tengo una persona dependiente, ¿Cómo justifico yo a la hora de presentar la documentación y todo ese tema que gran parte de lo que me gano va para la, supongamos, soy responsable de mi madre, de mi padre, o sea, de mis padres y de un hijo, ¿Cómo soporto que gran parte de lo que me ingresas es para la manutención de ellos? Bueno, en el momento de que vas a hacer la declaración de renta, el sistema te va pidiendo como esa información. Sí, obviamente, cuando hacemos las cosas de manera legal, que es lo que se debe hacer, hay que poner datos reales. Él te pide el parentesco, si es hijo, cónyuge, padre, abuelo, el documento de identidad de esa persona, porque todo esto se verifica con bases de datos, y ya te pide informar el monto de este dependiente ya para hacer el cruce. Ok, importante. ¿Qué pasa? En la papelería sería en caso de que la DIAN te notifique que van a hacer una inspección por X declaración de tal periodo, tú debes tener soportados esos gastos del dependiente, esos costos y gastos del dependiente. Es lo mismo... ¿Cómo me preparo yo para eso? Porque normalmente uno paga el alquiler, hace su mercado, y esos recibos de pronto no los guarda ahí como de soporto. Lo ideal es que todo sea electrónico, por eso es ya prácticamente el boom de la tecnología está ganando, por decirlo así, porque si lo tenemos todo electrónico va a ser más fácil, y si no, debemos ser muy organizados con la documentación. Vámonos también como a ese ejemplo castizo de voy a hacer el mercado. ¿En el supermercado entonces exijo que me expidan una facturación electrónica? Bueno, en el tema del supermercado, por hoy hay personas que piden la factura electrónica o simplemente el cajero te dice, ¿vas a registrar con cédula o no? Hay muchas personas que toman la decisión, no, yo no quiero que esto me cuente, ¿cierto? Por compras, porque igual ellos cuando reportan la información, ellos nos van a reportar, ¿cierto? Todas las cédulas que compran, ellos las van a reportar. Entonces ya es como decisión de cada persona, por lo que decíamos, si yo tomo la decisión de que me facturen, en este caso no sería factura electrónica, pero sí me van a informar cómo compran. Pero eso se informaría. Sí me informarían, entonces ya yo tomo la decisión. Si sé que esto me va a traer un beneficio, entonces doy mi documento, o si yo no quiero de pronto que esto me sume, pues hasta el momento están dando la posibilidad que usted dé o no dé el documento. Va a llegar un momento donde… ¿Qué es lo más recomendable, darlo o no darlo? Pues yo diría que darlo, sí. Por ejemplo, hay muchas tiendas ahorita pues como de cadena donde en el momento de registrar piden el documento de identidad. Todo eso es para informar la compra. Esto es para informar la compra y porque usted en algún momento va a tener cómo reportar en qué se gastó ese dinero que le ingresó. O sea, usted va a tener un ejemplo, le ingresaron 50 millones y usted esos 50 millones se los gastó en mercado. Un ejemplo. Sí. Pero si usted no tiene cómo reportar, cómo soportar esos costos, no vamos a poder tener un alivio económico en esa declaración. Ok. Entonces lo recomendable es darlo y hacer como ese debido proceso dentro de las recomendaciones que hemos dado pues como desde lo legal. Con respecto a ese tema, Luisa, a la hora de realizar las compras y esto, hay muchas plataformas hoy en día por medio de las cuales uno realiza compras. Todas esas finalmente tienen su cruce de base de datos con la DIAN y por ahí se registra todo ese tema de compra. Por eso el tema del documento y todo. El tema del documento, ajá. ¿Cuáles de pronto son esos errores más comunes que las personas pueden cometer a la hora de dar su proceso de declaración de renta? Pues yo diría que uno de los errores más comunes es que a veces las personas omiten la idea de contratar con un profesional para esta declaración y lo hacen por cuenta propia, ¿cierto? Con programas de ayuda a renta, con el prevalidador de la DIAN, ¿cierto? Con las ayudas que le suministran y no tienen el conocimiento necesario para poder realizar este proceso. A veces se incurren en muchos errores por hacer las cosas por cuenta propia de pronto no teniendo el conocimiento necesario. Claro. Con respecto al tema de la actualidad en Colombia, hemos visto que mucho, hemos visto mucho que el gobierno nacional viene hablando de actualización de algunas normas, de entrar en vigencia a otras. Si se diera una reforma tributaria en Colombia, ¿eso podría afectar a los contribuyentes de las personas naturales? Pues en el momento ha sido muy criticada la reforma por el tema de que ya está el ojo encima de las personas naturales, no tanto pues en las empresas, sino las personas naturales, por el tema de que lo que busca el gobierno es de que lleguemos a un momento donde prácticamente todas las personas naturales tengamos que declarar. No necesariamente pagar ese impuesto, pero sí declarar todo lo que recibimos y todo lo que nos podemos deducir, ¿cierto? Por eso el cruce de información. Ya todo lo que es la parte electrónica, todo está apuntando a eso, a que todas las personas naturales llegue X momento en que todo lo tengamos que declarar. ¿Es sano o no sano usted como contadora y según la percepción que tiene y el campo de acción que puede deducir? Pues yo digo que esto también es un tema de cultura, porque nos vamos acostumbrando a todos como la parte de la facturación electrónica, que primero uno decía, y no, qué pereza, es que tengo que comprar, pero es que factura electrónica, a mí no me van a dar factura electrónica por comprar un clavo, tal cosa, y nos tenemos que ir acostumbrando porque allá es donde vamos a llegar. O sea, no podemos luchar en contra de la normatividad, en contra de las actualizaciones, y va a llegar un momento donde ya para nosotros va a ser muy normal declarar, es como pagar el impuesto predial. A lo último, ya las personas nos vamos a acostumbrar a que en X periodo sabemos que tenemos que reportarle a tal entidad que estamos recibiendo estos ingresos, que no los estamos gastando en esto, ya. ¿Cuál es la diferencia entre la declaración de renta de persona natural y jurídica? Bueno, ahí la diferencia es, pues, el régimen, ¿cierto? El régimen. El régimen de que las empresas, pues... Y los topes. Y los topes, claro. Y que, de entrada, la mayoría de empresas tienen que declarar, ¿cierto? En cambio, en el tema de las personas naturales, el gobierno nacional estipula unos topes, y hay que estar pendiente de tal cosa. Bueno, sería como es. Como es el tema del régimen y, pues, las fechas y los montos para poder hacer el tema... De la declaración. De la declaración. Luisa, si alguien tiene... Queda con alguna inquietud, quiere buscarte para el tema de asesoría, para que le ayudes con el tema de declaración de renta, ¿a través de qué medio pueden contactarse contigo? Está bien, Alejandro. Pues, si de pronto tienen alguna duda, igual estamos en los plazos todavía para ponernos al día con las declaraciones, me pueden contactar al número de teléfono 321-829-5467. Luisa, muchas gracias por estar aquí y conversar de la declaración de renta. Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Televidentes, a ustedes, gracias por habernos acompañado en este espacio. Estuvimos hablando de la declaración de renta. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!